Jaime Fora, Jaime Fora, Jaime Fora Hande ¿Quieres salir a la tele? A ver, ¿cómo te vas a decir? ¿Le conocés al presidente? Nunca le viste Bueno, y decirle algo que yo le voy a mandar a decir Hola, presidente, ¿puedes venir a visitarme? Acá en Falcón, por ejemplo, es la primera vez que tenemos un espacio para las mamás Como si fueran otras casas, como la segunda casa para ellas Se ve bien que es una casa más para los niños ¿Qué están estudiando hoy? Castellano o Matemá ¿Y quién está aquí? ¿Le saludame con Miguel? ¡Huelto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!